Visto como si diario fuera Halloween Hay oscuridad dentro de mí Siento murciélagos en el estómago Y al fin ericiendo Soy tan frágil como una bomba Soy una muñeca que llora Mi cordura es mi locura No intentes corregir No, 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 no No, no intentes No, 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 no No me intentes corregir ¿Dónde compro más ganas de vivir? Y hasta eso me hace reír Me pongo loca como Harley Quinn Ya lo sabes baby, no me intentes corregir No me intentes corregir Ahora deben admitir Para que yo no tengo remedio No, 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 no No lo intentes No, 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 no No me intentes corregir Soy tus sueños, soy tu pesadilla y en tu mente va esta fucking melodía Agresiva, agresiva y incisiva Conflictiva, excesiva Una niña, problema, anormal y emocional Con un clic irracional Soy un mal ejemplo, no tienes que entenderlo Soy un mal ejemplo, no tienes que entenderlo No, 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 no No tienes que entenderlo No, 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 no Soy un mal ejemplo, no tienes que entenderlo Ahora deben admitir que yo no tengo remedio No, 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 no No, 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 no Soy un mal ejemplo, no tienes que entenderlo No, 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 no No lo intentes, no No, 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 no Fuck yeah